¡Dotores Alfonso Elhash! Barranca Bermeja lo tiene todo Con deporte y cultura ¡Upa! Dicen los trabajadores Las condiciones están dadas Vamos a apoyar señores Todas nuestras son infiadas Vamos a apoyar señores Todas nuestras son infiadas Hace años que se inició Este evento deportivo Con el permiso de Dios Ahora es más competitivo Con el permiso de Dios Ahora es más competitivo Y que suene el llamador El macho y también la gaita Las pompas de un acordeón Que los bailadores cantan Las pompas de un acordeón Que los bailadores cantan Para que jueguen con alegría Las olimpiadas en hermandad Y al son de esta bella melodía Todos muy contentos a bailar Y al son de esta bella melodía Todos muy contentos a bailar Por eso la vida hay que gozar Vivirla con mucha intensidad Es corta y se debe disfrutar Con alegría y con felicidad Es corta y se debe disfrutar Con alegría y con felicidad Y en la olimpiada municipal Con alegría nos vamos a integrar Trabajadores vamos a jugar Pero hacerlo con fraternidad Por eso la vida hay que gozar Vivirla con mucha intensidad Es corta y se debe disfrutar Con alegría y con felicidad Es corta y se debe disfrutar Con alegría y con felicidad Y un saludo celestial A los compañeros Pulpiano Quintero Y Lucila de la Osa Como nos extrañamos Arquitectos Oscar Contreras Rosalía Solórzano Trabajando por su tierra Doctor Diego Martínez Con talento humano Cristian Mauricio Ramírez De abrazo con el campo Y su retoñito Dana Isabel Ramírez Castillo ¡Gózalo! ¡Gózalo! A Rivera Son muchos años cumplidos De esta justa deportiva Y compiten con cariño Empleadas muy atractivas Y compiten con cariño Empleadas muy atractivas Gracias al club deportivo Por seguir las olimpiadas Y es un bonito motivo Que a nosotros nos agrada Y es un bonito motivo Que a nosotros nos agrada Alegre se ve la gente Jugando con punto honor Emocionados se sienten Todos en la integración Emocionados se sienten Todos en la integración Para que jueguen con alegría Las olimpiadas en hermandad Y al son de esta bella melodía Todos muy contentos a bailar Y al son de esta bella melodía Todos muy contentos a bailar Por eso la vida hay que gozar Vivirla con mucha intensidad Es corta y se debe disfrutar Con alegría y con felicidad Es corta y se debe disfrutar Con alegría y con felicidad Y en la limpiada municipal Con alegría nos vamos a integrar Trabajadores vamos a jugar Pero hacerlo con fraternidad Por eso la vida hay que gozar Vivirla con mucha intensidad Es corta y se debe disfrutar Con alegría y con felicidad Es corta y se debe disfrutar Con alegría y con felicidad Y este es un sencillo homenaje A los impulsores de nuestras olimpiadas Marta Espinosa Eduardo Ramírez Jaime Murcia Crímaco Ramírez Oscar Herrera Jorge Sala Edgar Montañez Roberto Elcheche Rangel Obra Bedoya Eduardo Zúñiga Giovanni Castrillo Manuel Serpa Luis Eduardo Armesto Arturo Rey Paula Andrea Ospino Marta Molina Rubi Sargote Daisy Santamaría Marlene Pava Extrañando a Carlitos Maglín Fernando Parra Diago Alfredo Ávila Marta Molina Pava Patricia ышco ut — Ferreo FeliratCose Mkinha Luisto Opera